Las cosas pasaron Muy deprisa Los recuerdos tan despacio Son tan breves tus sonrisas Tanto tiempo el que he esperado Para mí jamás te fuiste Porque el mundo se quedó parado Aunque ha sido un poco raro Ahora viéndote de nuevo Te doy cuenta que te eché de menos Ahora sé que no soy dueño De mis sentimientos Que no importan tus problemas Porque al decirme que te quedas Se me olvidó Que me juré olvidarte para siempre Se me olvidó Que prometí por una vez Y es que ya ni me acordaba corazón Que me gusta tu mirada Tanto amor Que siga viendo algo fuerte Entre nosotros dos Y ahora que te tengo enfrente Nada es diferente Me hace tan feliz Que vuelvas Nunca quise que te fueras Y que vale tanto orgullo Tanta estúpida pelea Y perder en un segundo Lo que has buscado Una vida entera Se me olvidó Que me dejaron nunca de mi mente Se me olvidó Que en el amor no vale ser valiente Y es que ya ni me acordaba Que me gusta tu mirada Que me gusta tu mirada Tanto amor Que sigue habiendo algo fuerte Entre nosotros dos Y ahora que te tengo enfrente Nada es diferente Si me olvidó Si me olvidó Que no he dejado nunca de quererte Si me olvidó Que en el amor no vale ser valiente Que en el amor no vale sido valiente Que en el amor no vale ser valiente Si me olvidó Cidar no De Moses Ser me olvidó De Moses Se me olvidó De Moses Lucious ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!